La escuela de policía Simón Bolívar continúa con su labor de enseñar a los jóvenes en situación de discapacidad a través del programa Policía Sin Límites, una labor digna de destacar. Como verdaderos policía, los jóvenes que hacen parte del programa Policía Sin Límites atienden las órdenes del sargento Peter Marínez. Son niños con los mal llamados discapacitados, no son discapacitados sino niños con capacidades especiales de aprendizaje, entonces aprovechando esas capacidades pues se viene trabajando con ellos para diferentes actividades, como se puede observar actividades de orden cerrado que llamamos nosotros al interior de la policía, o sea empezar a disciplinarlos, hacerles marchas, trabajo en equipo, trabajar ciertas competencias con ellos para que de una manera u otra puedan ser incluidos dentro de la sociedad, eso es lo que se quiere aquí en este programa. Este programa pues se ha contado con la asistencia de los padres que también están haciendo un esfuerzo, porque traer un niño para acá, tener que disponer de cierto tiempo requiere mucho. Este es un programa que considero que de una manera u otra vienen trabajando de las líneas de acción que quiere el director de la policía o en este caso el director de la escuela de policía Simón Bolívar, en lo que tiene que ver con innovación porque es algo nuevo. De alguna manera en algunos estamentos los han tenido excluidos, no, aquí los estamos incluyendo, haciendo la inclusión y estamos innovando con ellos. A través de este programa social también se realiza una labor de investigación para clasificar y apoyar en la inclusión a la población en situación de discapacidad del municipio. También se está adelantando también por parte de unos semilleros de proyección social lo que tiene que ver con la investigación, que es otra de las áreas que viene trabajando a nivel de la escuela. ¿Qué hace en ese programa? Tenemos un grupo de estudiantes, como los que pueden ver allá, de esos estudiantes que están adelantando lo que tiene que ver con la investigación. Primero lo vamos a hacer a nivel interno de nuestra policía, cuál es la población de niños que tengan estas capacidades especiales de aprendizaje. Y a partir de ahí vamos generando. ¿Qué es lo que se quiere? De pronto trabajar algo otra de las áreas que está tratando de trabajar, que es la internacionalización. Pues es un proyecto a futuro, de pronto logremos que algo se haga con referente a estos niños y que sean incluidos. Que participen a nivel de la misma sociedad, que no los hagan a un lado, sino que podamos trabajar de la mano con ellos. Eso es lo que busca esta parte del programa. Son cerca de 50 jovencitos con diferentes patologías y de todos los sectores de Tuluá que cada semana participan en varias actividades incluyentes. Uno se satisface cuando, de lo que estamos haciendo ahorita, cuando de una manera a otra responden. Y no es la respuesta que den, sino las ganas en esa respuesta. Ellos se la gozan y lo terminan a uno también, a gozándose. Yo me la gozo, personalmente digo que yo me la gozo. Y eso es lo que se busca, que lo que se haga, se haga con comisión y con gusto. La Policía Sin Límites clausurará las actividades del año en el mes de diciembre, para lo que se programa desde ya para la época de Navidad y Año Nuevo.